¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a hablar del libro El combate espiritual hoy y vamos a hacer mención un poco de esta introducción para entender este libro, cómo funciona, por qué está escrito, de qué va. Introducción. El que me ama hace caso a mi palabra. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29, se menciona esto. Estas palabras de Jesús nos interpelan. ¿Somos fieles a los mandamientos del Señor? ¿Seguimos sus recomendaciones? ¿O con frecuencia nos olvidamos de Dios en según qué ambientes y no somos capaces de dar testimonio? San Pablo nos hace ver que el combate espiritual que vivimos en nuestra vida es grande y nos habla de unas armas para este combate. El presente libro quiere ser una exposición sencilla y breve de reflexiones y de armas para luchar en nuestro combate espiritual diario. Unas armas que nos permitan no caer nunca ni en la desesperación ni tampoco en la absurda vanagloria. Conscientes de nuestra debilidad, podemos conocer las armas que nos ayudarán a afrontar los días difíciles de nuestra existencia y podremos sentir con más fuerza la llamada de Jesús a la conversión. Ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Volveos a Dios y aceptad con fe sus buenas noticias. Lorenzo Scupoli, religioso italiano del siglo XVI, publicó en 1589 El combate espiritual. Este fue calificado como un libro clásico de ascética católica y considerado por San Francisco de Sales un libro referente para mejorar el camino personal hacia la santidad. Por este motivo, además de reflexiones propias, quisiera aprovechar algunas ideas de Scupoli para que nos ayuden de una forma muy concreta. Pido al Espíritu Santo que haga también de este libro un instrumento útil para ayudarnos a mejorar aspectos de nuestra vida cristiana. Y ruego al Inmaculado Corazón de María que interceda por nosotros por nuestra conversión sincera. Ponemos nuestro corazón en las manos de Dios así como todas nuestras preocupaciones. Entregamos a Dios lo que nos duele para que su divina misericordia pueda actuar en nosotros en forma de perdón y de gracia y también de fruto. Sabemos que la puerta del buen camino es estrecha y conocemos la recomendación de Jesús. Procurad entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos querrán entrar y no podrán. Esta es la introducción a este libro. Os dejo el link en la descripción por si queréis saber más. En este canal procuraremos aportar algunos capítulos del libro para que tengamos todos presentes estas armas espirituales para hacer el combate espiritual en esta estética cristiana para intentar ser fieles al Señor, que es lo que nos pide cuando evidentemente dice el que me ama hace caso a mi palabra. Gracias por tu atención, gracias también por suscribirte y hasta la próxima ocasión.